En el estado de Aragua fue desarticulada una banda delictiva conocida como los rompevídeos, siendo cuatro de los integrantes de este grupo supuestamente detenidos en flagrancia mientras cometían un robo en un comercio de venta de aparatos electrónicos. En un operativo realizado por la Policía Municipal de Girardot, en el centro de Maracay, iniciado por un llamado anónimo donde se notificaba sobre el rombo que se cometía en el establecimiento, se logró la captura de Douglas Daniel Colmenares Guerra, de aproximadamente 40 años, quien según autoridades presenta un amplio historial delictivo. Los otros tres integrantes son adolescentes que al momento de ser aprehendidos no portaban identificación. De acuerdo con el reporte policial, uno de los supuestos involucrados estaba parado en la calle y dos de ellos iban saliendo del local, mientras que el cuarto, al notar la presencia policial, se escondió dentro del establecimiento, pero fue detenido inmediatamente por los funcionarios.